Muy pero muy buenas tardes amigos de YouTube, seguidores de Urbanera Aquí nuevamente con un pequeño video Esta vez, para hacer un poquito de publicidad Vamos a estar presentando, después del video de ayer que hemos subido Presentando el nuevo modelo de Urbanera Vamos a estar presentándolo en España Precisamente en Barcelona, así que aquellas personas que estén por aquí dando vuelta El sábado 18 en el aula ambiental Sagrada Familia Una cuadra de la iglesia, la Sagrada Familia De 10 a 13, voy a dejar el link aquí abajo Con el evento y la dirección, la localización Para todo aquel que lo quiera ver en vivo y en directo Cómo funciona el vermicompostador de Urbanera Así que les agradezco a todos los que participaron del video de ayer Gracias a ustedes por el ánimo, los comentarios Así que si les gusta el canal, compartan Si saben a alguien que les interese el evento, compartanlo Atentos porque estoy haciendo varios ensayos nuevos Así que nos vemos en el próximo capítulo ¡Hasta la próxima!